El procurador Pilatos nos mandó a azotar al rey de los judíos. El procurador Pilatos nos mandó a azotar al rey de los judíos. El procurador Pilatos nos mandó a azotar al rey de los judíos. El procurador Pilatos nos mandó a azotar al rey de los judíos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!